¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha dicho Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido de liga. Y es que Koeman habló este martes en dicha rueda de prensa. El entrenador holandés se refirió a la delicada situación de los culés tras pinchar en Cádiz y caer ante Sevilla y PSG en Copa y Champions League respectivamente. Además también quiso salir en defensa de Kliment Nenglet por las críticas que está recibiendo por su absurdo penalti contra los cadistas que costó el 1-1. Aunque el técnico dejó claro que se equivocó y que ha hablado de él. Sobre ello, admitió que las derrotas no son culpa de un solo jugador y dijo lo siguiente. He hablado con Lenglet esta mañana. Es un jugador serio y muy buen profesional que se lo ha tomado muy personalmente. Como he dicho anteriormente, no es culpable un jugador solo por perder puntos. Hay más cosas. Claro, hay una jugada donde pudo estar mejor y otros errores en defensa también costaron puntos. Pero también cometimos muchos errores en ataque y con 2-0 una jugada en el último minuto no es tan decisiva y no cuesta puntos. Hay que analizar, pero no hay que asumir que todo el problema es suyo, comentó Koeman. Sin embargo, el preparador no aseguró su presencia en la alineación contra los ilicitanos y dejó la puerta abierta a que empiece el choque en el banquillo y dijo si juega o no son decisiones que hay que tomar como entrenador. Un jugador tiene que estar convencido y mostrar confianza. También depende del estado físico y mental de todos los jugadores. Hay que buscar el mejor once, afirmó, para después actualizar el estado físico de otro central. En este caso, Ronald Araujo comentó está mejorando, no llega a mañana contra el Elche porque no ha entrenado con el grupo, está entrenando en solitario y está mejorando. Comenzó dejando caer que su presencia contra el Sevilla este fin de semana no se da por segura y dijo primero hay que hacer que entrene con el grupo para tener la sensación de si está o no. Hay dudas porque tenemos que esperar el fin de semana o el próximo miércoles, ya veremos. No es bueno poner una fecha. Una de las críticas del entrenador barcelonista a la hora de hablar de los errores en defensa fue la efectividad en ataque, algo que le preocupa y que cree que hay que mejorar. Y dijo el problema no es que no creamos, peor sería que no creásemos oportunidades, pero hay que pedir más efectividad de los jugadores arriba. Creamos oportunidades y no marcamos el 2-0. Son momentos importantes y en esta temporada nos falta efectividad. El porcentaje de goles es bajo para un equipo como el FC Barcelona. Además también aclaró que un club de la grandeza del Barça debe sobreponerse a las últimas derrotas y a las críticas y sacar la temporada adelante. Y comentó, sabemos que en nuestro mundo en dos días todo puede cambiar. Pueden cambiar las sensaciones, las opiniones de la prensa. Hay que aceptarlo y seguir adelante. El resultado del París y del Sevilla nos han hecho daño. Somos el Barça y tenemos que estar orgullosos de jugar aquí. La gente experimentada y los capitanes tienen que crear un ambiente de que vamos a por todo. Destacó Koeman que también reconoció que ve al Barça con opciones tanto en Liga como en Copa. Aunque obvió la Liga de Campeones y dijo, creo que todavía podemos luchar por el campeonato. Se está demostrando que cada equipo puede bajar. Dependerá de los dos partidos que vienen que son muy importantes para luchar por el campeonato. Y luego en Copa tenemos que remontar. No soy partidario de pensar que un partido es más importante que otro. En las dos competiciones podemos hacer cosas. Y esta semana tenemos tres partidos que son importantes. Por otro lado analizó el duelo contra el Elche. Al que ve un rival complicado y del que no se fía a pesar de su puesto en la tabla. Y dijo, es un rival que tiene confianza por su victoria contra el Eibar. Y está luchando por no bajar. Será un partido complicado. No sé si el Elche jugará tan atrás como el Cádiz. Pero ellos sacaron rendimiento del partido. Dependerá de defender bien y no cometer errores en momentos importantes. Por último Ronald Koeman dejó caer que habrá rotaciones contra los de Alicante. Aunque admitió que deben ser los veteranos los que tiren del carro. Y que no va a cargar a los jóvenes con esa responsabilidad. Por tanto chicos ha hablado claro. Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido de mañana. Vamos ahora a hablar de uno de los jugadores que pretende Koeman para el Barcelona. Para esta próxima temporada. Como ya ha sabido desde hace varias semanas. El Borussia Dortmund se encuentra en una delicada situación financiera. Que obligará a desprenderse de varios de sus mejores jugadores durante el próximo mercado de fichajes. Existiendo casos claros como los de Jadon Sancho, Giovanni Reina, Erling Haaland o Rafael Guerreiro. Que serían con los que el conjunto alemán lograría sacar una mayor gran cantidad de dinero. Gracias a sus respectivos traspasos. Precisamente el caso de Guerreiro es uno de los más destacados. Toda vez que el futbolista portugués lleva dos temporadas a un nivel estratosférico en lo individual. Lo que le convierte en una pieza muy cotizada entre los grandes de Europa. Especialmente para un Barcelona que busca un futbolista de las mismas características para acompañar al Jordi Alba. En el lateral izquierdo del conjunto azulgrana. Que dirige el técnico holandés Ronald Koeman con vistas a la próxima temporada. Y es que para tener opciones de hacerse con los servicios de Guerreiro. El Barça primeramente deberá buscar un destino de salida. Para el español Junior Firpo que después de llegar en su momento procedente del Real Betis. A cambio de 15 millones de euros. No ha dado ni mucho menos el rendimiento esperado. Pudiéndose incluso el futbolista de 23 años una potencial moneda de cambio. Que ayudase a reducir el precio de compra de un Rafael Guerreiro. Que puede convertirse en uno de los grandes fichajes del Barcelona. De cara a la próxima temporada. Por tanto chicos. Este podría ser uno de los fichajes estrellas del Barcelona para la próxima temporada. Vamos a hablar ahora. De la escabechina que puede haber en el Barcelona final de temporada. Y es que hay tiempos revueltos en Can Barça. Con las elecciones a la presidencia. La vuelta de la esquina. La situación deportiva del equipo no es la mejor. La Champions antoja imposible. La Liga está más lejos después del tropiezo ante el Cádiz. Y la Copa parece improbable. Tras el 2-0 de la ida de semifinales ante el Sevilla. Le toca remontar en el Camp Nou. La plantilla culé ha estado lejos de su mejor nivel esta campaña. Y esto ha conllevado a una situación actual. Que parece haber hecho que la Secretaría Técnica tome decisiones drásticas. Tal y como se comprueba en la portada de Sport de este martes. Sin ir más lejos. Más de medio plantel está en la cuerda floja. Y no tiene asegurado continuar. Las dudas están basadas en el rendimiento. La edad y los salarios altos. Que se hacen insostenibles. De todos. Solo 6 jugadores tienen ganado su sitio el curso que viene. En el cuadro azulgrana. Aunque no se filtran nombres. Entre ellos podrían estar. Ter Stegen. Frenkie de Jong. Pedri González. Ronald Araujo. Ansu Fati. Y Leo Messi. Aunque el astro argentino va aparte. La incógnita del 10 sigue existiendo. Y la reconstrucción del equipo depende de si continúa o no. La elección del nuevo presidente influirá en la decisión de la pulga. Que en lo que llevamos de 2021. Ha hecho mejores números que Cristiano. Haaland y Mbappé. Sus máximos rivales en el fútbol actual. Y es que aquí podemos ver en la cuenta de Twitter del diario Sport. Como señala aquí. Señalados. Más de media plantilla del Barça. Genera dudas. Por tanto chicos. Puede haber limpieza a final de temporada. Vamos a acabar hablando chicos. Del emotivo mensaje de Leo Messi a Ronaldinho. Y es que horas después de la decepción sufrida por el empate ante el Cádiz. Messi aparcó el fútbol para acordarse de un buen amigo que está sufriendo después de haber perdido a su madre. A través de las redes sociales. El capitán del Barça quiso transmitirle sus condolencias a Ronaldinho. Después de que el brasileño perdiera a su madre. Dijo así. Messi. Roni. No tengo palabras. No puedo creerlo. Solo mandarte mucha fuerza y un abrazo grande para vos y toda su familia. Lo siento mucho. Que en paz descanse. Le escribió Messi a Ronaldinho a través de su stories de Instagram. Doña Miguelina falleció este sábado a la edad de 71 años. Víctima del coronavirus en un hospital de Porto Alegre. Donde estaba ingresada desde el pasado mes de diciembre. Y es que aquí podemos ver chicos. El emotivo mensaje de Leo Messi. Y a su ex compañero Ronaldinho. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!